Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de Walgreens para esta semana 5.5 al 5.11. Recuerde que estas transacciones empiezan el día domingo 5 de mayo y terminan el día sábado 11 de mayo. Antes de empezar yo quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal, muchas gracias por el apoyo y también a todas las personas que ya están suscritas desde hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias por seguirme, por vernos, pues sean bienvenidos a mi canal de Casa y Familia TV y pues vamos a empezar con nuestras transacciones para esta semana. Tome nota de las transacciones que vamos a hacer y para que vea que cupones vamos a usar. Para las nuevas, las transacciones son las compras que hacemos. A veces hacemos dos o tres transacciones, esas son dos o tres compras que hacemos. En esta farmacia vamos a hacer cuatro compras, así que vamos a empezar. En nuestra primera transacción nos vamos por los productos que nos sale totalmente gratis. Así que vamos más abajo, vamos a ir por los productos que nos están dando Catalinas, eso es bueno. Vamos más abajo, creo que aquí está arriba, este. Vamos a comprar este producto, estos están a 8 dólares, para esto no hay cupones, pero nos regresan 8 dólares. Creo que no está nada mal, así que vamos a ir por otro que está aquí abajo. Aquí está. Este producto está a 4 dólares. Aquí vamos a meter un cupón de 1 dólar que salió el 310 en el Red Plum y también vamos a meter un cupón de 2 dólares que está en el libro de Walgreens. Ese libro es donde dice Call y Flum. Ahí está este cupón de 2 dólares. Ese cupón expira el 831 del 2013, así que eso lo puede usar. Usted lo consigue ahí dentro de la farmacia de Walgreens, frente a los productos que son para la tos o el resfrío. Ahí está ese libro y pues ahí está el cuponcito. Así que por este producto vamos a pagar un dólar y nos regresan 4 dólares. Aquí vamos a ganar 3 dólares. Creo que no está nada mal. Y pues nos vamos por otro producto que quedó aquí arriba en esta primera transacción. Aquí está el Beauty Shield. Estos están a 1.49. Vamos a meter un cupón de 70 centavos que sale para esta semana, 5.5 en el Red Plum. Después del cupón pagaríamos 79 centavos. Esto va a ser nuestra primera transacción o nuestra primera compra. Va a ser un total de 9 dólares con 79 centavos. Pero si usted tiene registre Rigos o Catalinas de la semana pasada, aquí lo puede meter para que pague menos de su bolsa. Y si no, pues vamos a empezar con 9 dólares con 79 centavos después de los cupones y nos regresan 12 dólares. Con esos 12 dólares nos vamos a la segunda transacción. En nuestra segunda transacción vamos a comprar este producto de Calahel, algo así. Estos están a 5 dólares y nos regresan 5 dólares. Para esto no hay cupones, al menos que usted tenga uno o vea uno, pues lo puede usar. Pero como quiera, esto nos sale gratis. Y también vamos a meter otro producto que nos sale gratis. Este producto vamos a meter, este se llama Florax. Estos están a 7 dólares y nos regresan 7 dólares. Para esto tampoco no hay cupones, pero si usted tiene o vea uno, pues lo puede usar. Y también vamos a meter este otro, Perfection, algo así. Estos están a 1.49 y nos regresan 1.49. Tampoco para esto no hay cupones, pero si usted mira uno o tiene uno, pues lo puede usar. En esta segunda transacción va a ser un total de 13 dólares con 49 centavos, pero vamos a meter los 12 dólares en Catalinas o Registre Rigors de la primera transacción. Nuestro total a pagar aquí va a ser 1 dólar con 49 centavos y nos regresan 13 dólares con 49 centavos. Creo que no está nada mal. Y pues con esos 13 dólares con 49 centavos nos vamos a la tercera transacción. Vamos a meter este otro producto, Charco. Estos están a 7 dólares y nos regresan 7 dólares. Para esto tampoco no hay cupones. Y pues aquí vamos a meter otros productos que están aquí arriba. Así que vamos a verlo. Aquí están. Estos productos, los Body Wash de Irish o de este otro, lo que usted quiera. Estos están a 2 por 7. Para esto no hay cupones, al menos que usted tenga algún cupón de estos, pero si usted lo tiene, pues lo puede meter. Así que estos estarían a 2 por 7 y nos regresan 4 dólares. Aquí en esta tercera transacción vamos a pagar 14 dólares, pero vamos a meter los 13 dólares con 49 centavos de Registre Rigors o de Catalinas de la segunda transacción. Nuestro total a pagar aquí después de todo va a ser 51 centavos. Y nos regresan 11 dólares. Con esos 11 dólares nos vamos a la cuarta y última transacción. Vamos nuevamente aquí abajo. Así que vamos. Vamos a agarrar otro producto de estos que están a 4 dólares. Y aquí vamos a meter un cupón de 1 dólar que salió el 310 en el Red Plum. Y también vamos a meter un cupón de 2 dólares que está en el libro de Walgreens, en el libro de Col y Flu. Aquí vamos a combinar los dos cupones porque el de 2 dólares es de Walgreens y el de 1 dólar es manufacturero. Así que después de los cupones aquí pagaríamos un dólar y nos regresan 4 dólares. Y vamos a meter un paquete de agua que está 2.99. Y también aquí vamos a meter unos productos de Cress. Creo que están aquí arriba. Aquí está. Hay que comprar dos para que generemos 3.000 puntos. Estos están a 3.49 cada uno. Vamos a comprar dos. Va a ser un total de 6.98. Y aquí vamos a meter dos cupones de 1 dólar cada uno que salió el 4.28 en el PG. Después de los cupones pagaríamos 4.98 y generamos 3.000 puntos. Y nos vamos por un paquete de azúcar que está hasta aquí arriba. Así que vamos más arriba. Aquí está. Hay que cortar este cupón. No se olvide recortarlo para que nos salga a 2.29 este paquete de azúcar. Eso va a ser todo en esta cuarta transacción. Va a ser un total de 11 con 26 centavos después de los cupones. Pero vamos a meter los 11 dólares de registre rigors o de catalinas de la tercera transacción. Nuestro total a pagar aquí después de todo va a ser 26 centavos y nos regresan 4 dólares. Y también generamos 3.000 puntos. Creo que no está nada mal. Así que por estas cuatro transacciones va a ser un total de 12 dólares con 5 centavos que usted sacaría de su bolsa. Y pues aquí también va a pagar las taxas. Aquí siempre yo hago sin las transacciones o las compras solo con el puro precio porque las taxas varían dependiendo de donde usted vive. Así que por estas cuatro transacciones va a ser 12 dólares con 5 centavos más taxas. Pero si usted hace números o saca cuentas, nos quedamos con 4 dólares en una catalina y generamos 3.000 puntos que eso equivale a 3 dólares. Así que si vemos esto, nuestra compra sería por 9 dólares con 5 centavos por todo lo que se va a traer. Creo que no está nada mal por todo lo que vamos a traer. Así que eso va a ser todo. Muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.